Muy contento con este nuevo lanzamiento del Abrazo, la cuarta edición. Que bueno, uno siempre está con la expectativa cuando, como lo dijo el Intendente, esa manga de locos que vinieron con la idea de este lugar. Pero que bueno, hoy gracias también, por supuesto que en primer medida, al empuje de la Comisión que estuvo trabajando en la idea y que se apoderaron de lo que es esta idea. Y seguimos trabajando en esto. Y también a la colaboración de varios ministerios que tuvimos desde el primer día, como fue el Ministro del Interior, que bueno, que estas grandes fiestas que se organizan, si no hay seguridad, capaz que se hace en un día. Una edición haces y si tenés un disturbio medio complicado, se quema la fiesta y no la podés hacer más. Uno cuando termina estos tres días de fiesta, lo que nos queda a nosotros es la gente cuando se va del camping y todos te dicen lo mismo. Lo que viven esos tres días de tranquilidad, de paz que hay adentro de la isla. Y bueno, eso se le debe a que hay mucha gente comprometida en lo que es la parte de seguridad, la presencia tanto de Republicana como lo que es la policía, tanto de Canelones como de Maldonado. Y bueno, contento, contento porque esto empieza con lo que es la recuperación de un lugar, termina con lo que es la fiesta y hoy estamos hablando de un proyecto, hoy es un polo turístico la isla, ¿no? Hoy basta ir los fines de semana y está lleno de gente, que si bien hoy no tienen muchos servicios, pero hay una guardaparque que también cuida, que le da ciertas pautas de cómo manejarse en la isla a la gente que visita. Y bueno, hoy hay cantidad de proyectos. Lo que dije hoy de ese compromiso que han hecho los dos intendentes, cuando se hizo esta reunión, este proyecto siempre antes de la fiesta, se hace una puesta a punto con los que colaboran en la fiesta. Y bueno, estuvo, que estuvieron los dos intendentes, creo que es la primera vez que están los dos intendentes en este tipo de reuniones que hacemos. Y bueno, se comprometieron a lo que es realizar la sede del abrazo en el predio. Y bueno, eso estaría faltando, empezar a proteger, que nosotros lo estamos haciendo ya junto con la gente de Jauregui Berri, de Canelones, de La Floresta. Hace dos días tuvimos una reunión muy interesante con la Dinara, con la policía de La Floresta y de Solís, estuvo también la alcaldesa de La Floresta, para lo que es respetar lo que es el Solís, la vida del Solís, que es la flora, la fauna, la pesca y todo lo que es la tala indiscriminada que tenemos en todo el correr de estos 15 o 16 kilómetros que tenemos de la desembocadura hasta lo que es la isla. Y bueno, hoy uno puede ir con una caña a pescar a la isla y se pesca. Hace cuatro años no se pescaba nada por el hecho de que todo el mundo va con redes y hace una depredación. Bueno, creemos que eso es muy importante y bueno, como te decía, hay cantidad de proyectos hoy. Hoy el lugar no se lo veía, como dijo la Intendente, está en la punta de las Intendencias, tanto de Maldonado como de Canelones. Y esto es lo bueno de este tercer nivel de gobierno, que la gente del lugar es la que está en esos territorios, conoce el lugar y bueno, los vecinos son los que ven la potencialidad que puede tener. Bueno, creo que hay mucho para hacer en el Solís, mucho para darle a las dos zonas en lo que respecta a fuentes de trabajo, siempre conservando el lugar y creo que es algo fabuloso. Hoy nosotros en nuestro municipio la fuente de trabajo eran dos agroindustrias que hubieron, una era Rausa y otra agroindustria es la Sierra, que hace muchos años se fueron del lugar y que cada vez estamos más lejos de que pueda venir otra industria. Hoy lo que tenemos es un lugar maravilloso y lo que tenemos que pensar es en el turismo. Y bueno, hay cantidad de tanto para hacer turismo de sierras, todo lo que es la parte del arroyo, el de sol y playa también, pero es un municipio nuestro muy completo. Ahora tenemos las palabras de la ministra, dijo que tenemos el mejor restaurante del país, eso no es poco. Lo sabías. Y bueno, creo que va por ahí, nosotros tenemos que apuntar a dar servicios, a atender bien a la gente, a tener seguridad, el hecho de que hoy tanto Canelón, Soca como Solís tengamos un destacamento de Guardia Republicana, eso ha significado muchísimo en la seguridad de nuestra zona, ha cambiado. Y bueno, la gente cuando uno va a hacer turismo, hoy le dan mucha importancia a lo que es la seguridad. Así que creemos que las dos zonas, tanto Soca como Solís, tienen un potencial muy grande y está muy bueno que le demos mucha importancia a lo que es la seguridad de nuestra zona. Eso va a hacer que la gente venga, nos visite, se quede, invierta y le dé trabajo a la gente que vive en estos territorios. ¡Gracias!